Quería hablar un poco de síndromes, ¿vale? Como he estado investigando un poco de síndromes relacionados con el sueño y te quería preguntar si pudieras explicar el síndrome de las piernas inquietas, que es una de las que más me ha llamado la atención. Sí, puedo. Se supone que soy experto avanzado en eso, que no hay muchos... Es una enfermedad complicada porque es una enfermedad, no es un síndrome. Vale, es una enfermedad. Se le llama síndrome de piernas inquietas, ¿no? Bien. Síndrome es un conjunto de síntomas. Una enfermedad es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad complicada, fastidiada, porque se ha pasado de conocerla muy poco a saber que existe y todo el mundo opina, incluso a nivel médico, a nivel de especialistas en las neurociencias. Y es una enfermedad que machaca mucho la calidad de vida. Es muy desconocida y muy incomprendida. ¿Quieres que te cuente un poco en qué consiste? Sí, sí. Es un trastorno del movimiento muy relacionado con el sueño. La causa es predisposición genética, probablemente, que el hierro no pasa bien al cerebro, no atravesa bien la barrera sangre-cerebro, y ciertos neurotransmisores se descolocan. Funcionan un poco a su aire, para que nos entendamos. Y por eso los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son que uno nota, cuando está en reposo, sentado o tumbado, una sensación extraña interior en las piernas, una irresistible necesidad de moverlas. Porque si no las mueve, revienta. Y el movimiento, estirar las piernas, encogerlas, patalear, o muy frecuentemente levantarse y andar, quita la sensación, que a veces se acompaña de hormigueos de sazón interna. Y es un problema muy ligado al ritmo circadiano del que hemos hablado. Es muy del reposo tarde avanzada noche. No suele pasarles sentados en el sofá por la mañana. A veces, después de comer, bueno, pero es tarde avanzada noche, en las épocas de descanso. ¿Y qué pasa? Que machaca la calidad de sueño. Porque si uno está con una sensación que espabila de desasigo entre las piernas, que necesita moverse imperiosamente, no duerme. Y produce unos insomnios galopantes. Y machaca la calidad de vida. Y explícale a los de alrededor que tienes las piernas inquietas. Suena un poco como a... Están entrando con las piernas modernas. Que lo haces porque quieres. Pero eso se podrá controlar. Pues no, no se puede controlar. ¿Y por qué? ¿Cómo está relacionada con el sueño? Porque has dicho que afecta luego... Insomnio. Es directamente insomnio. Es un insomnio secundario. Si uno se tiene que estar moviendo... Se llamaba el síndrome del caminante nocturno. Están paseando por el pasillo todo el rato. Porque es que... Si no, sus piernas... Es una sensación muy desagradable interna en las piernas, ¿no? Pero lo hacen despierto. O sea, ellos se levantan y caminan despierto. Claro. Los movimientos para aliviar el desasosiego interno es voluntario. Sí que es verdad que dormidos también tienen movimientos involuntarios. Sacudidas. Que parece que están dando una patada, ¿no? Periódicas durante toda la noche que les pueden medio despertar. Que le dan patadas a la pareja. La pareja dice, ¿pero qué pasa? Eso. Y machaca mucho los momentos de ocio tarde avanzada a noche. No pueden ir a cenar fuera. Un viaje en tren o en avión a esas horas puede ser un infierno. Explícale a la azafata que tienes que moverte porque tienes las piernas inquietas. Es muy complicado. El entorno no lo entiende. Es una enfermedad todavía mal conocida. Mal conocida a nivel médico, incluso. ¿Y eso cómo se soluciona? O sea, ¿cómo se cura? No sabemos cómo curarlo. Ah. Aún. No sabemos curarlo. El tratamiento es sintomático. Se controla los síntomas. Para los casos importantes, existen medicamentos que hay que manejar muy finamente. Si se manejan mal, complicas la enfermedad. Y eso ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando. Y es una enfermedad muy frecuente. Hablamos que la puede tener del 5 al 10% la población occidental. Es mucha gente. Y necesidad de tratamiento, pues del 3 al 5% mínimo. Eso es mucha, mucha, mucha gente. Y produce problemas psicológicos, de incomprensión, que no encuentran al médico que les ayude con el problema, que se maneja mal la enfermedad, que se la complica. Hace poco hay una asociación de afectados. Y me contaron el otro día que hay una afectada que estaba tan desesperada que no le hacían caso, que no le entendían, que no le daban la baja, que no dormía, que tomó la decisión peor. Se tiró por la ventana. Los pensamientos muy negativos con este tipo de problemas hay que tenerlos muy en cuenta. Joder. Me sorprende que sea tanto porcentaje. Es una enfermedad muy puñetera y muy pijotera. Y que hay que manejarla bien. Claro. Y desde el principio, encontrar al médico que sepa de piernas inquietas, que es complicado todavía. Esto irá cambiando poco a poco, que maneje bien la enfermedad y que el entorno te entienda. O sea, es una enfermedad apasionante desde el punto de vista científico y para no tenerla, por los retos que supone, pero para tenerla es una compañía... Eso no será para tanto. Eso, bueno, pues no mata. Bueno, no mata si no te tiras por la ventana de la desesperación. Claro. Pero machaca la calidad de vida. Machaca el ánimo y acaba, todo lo que hemos hablado, perjudicando la salud por dormir poco y mal. Claro.